hola de vuelta a la música de vuelta a las reacciones bienvenido a las reacciones musicales y en esta ocasión la voz se me está haciendo ya de hombre en esta ocasión les traigo de uruguay nuevamente a el cuarteto de los geniales estos chicos no sé si esta versión que voy a hacer porque quiero verlos en vivo y pues ya he hecho vídeos vídeos oficiales y muchos vídeos de letras pero este no recuerdo haber visto en vivo déjeme ver estoy revisando mi computadora inter interior no 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 los he visto en vivo así es que voy a hacer esto en vivo esta es una canción que me solicitaron bastante fiesta en lo del doctor hermes este y ya realmente pues no me voy a poner adivinar o tratar de pensar en qué tipo de música me van a traer porque nunca la pego así es que nos vamos a enfocar en lo en la letra de esta gente son unas letras este a veces son críticas sociales a veces son autocríticas a veces son críticas a a la persona de a la par o al vecino cosas así pero siempre dichas de una manera primero que todo con unas letras increíbles de un maestro letrado a este así no escribo yo ni voy a escribir nunca ya a mi edad no voy a aprender más ay que si puedes así es que vámonos el cuarteto no son buenísimos fiesta en lo del doctor hermes ajá así es que esto la vida es una comida que se va enfriando no siguen esperándose a los invitados que iban llegando pasen y vean ya saben de qué se trata aquí está el mando supremo la flor y nada si precisan destrabar o torcer un dictamen aquí habrá alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que hay de malo en pedir un favor por un beneficio o por otro favor el favorecido será un nuevo amigo que nos deberá siempre un favor y así se comienza a tejer y así se comienza a tejer la tama que anida el poder acá no hay juego ni humo pero se cocina todo fiesta en lo del doctor hermes fiesta en lo del doctor hermes fiesta en lo del doctor hermes y si quieren ascender ya la cima a llegar y si quieren dividir para después reinar bienvenidos a la fiesta bienvenidos a la fiesta bienvenidos a la fiesta los que quedan afuera miran y hablan con desprecio todo tiene su presión aquí habrá conjuras pero hay de todo menos necios aunque no hay un contrato que firmar nadie puede salir después de entrar así que nadie obligue a que el doctor diga yo se los dije al empezar estar solo para recibir es negociar para subir y cada tanto convidar con algo a los que no están invitados fiesta en lo del doctor hermes ok este fiesta en lo este del este del a mi me me no 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 me deja poner la la frase en lo en la frase toda en una fiesta en lo del para mí sería como fiesta en la casa del doctor hermes algo falta aquí no entiendo esta expresión fiesta en lo del doctor hermes pero este parece como que esta es una canción este es un clubcito así de ricos y que están escondiendo algo y es muy difícil entrar y entras por una amistad y esa amistad esta cuestión me la van a explicar todos los fans de esta banda yo sé que se se deben de deben de deben de entender la letra de esta fiesta y es que si este del me tira me tira no sé qué es lo que no entiendo por acá dice fer daniel dice se siente la emoción cuando la canción se toca en vivo tiene razón la rata gamet dice voy a llorar esta banda me acompañó desde que era un chico ahora que soy mayor de edad me sigue acompañando con buena música cuando dijo voy a llorar creí que pues estaba hablando que se iban a separar algo si no gametop algún día algún día estaré en el concierto de ellos sería increíble yo te estoy aquí mandando al apoyo mi amigo ojalá que estés en ese concierto algún día sería grandioso escuchar a la banda en vivo por primera vez pues aquí la estás escuchando pues esto fue en vivo así es que esta es tu primera vez la fiesta la fiesta la fiesta la fiesta Que siempre estamos lejos de los focos y que la fiesta está solo para unos pocos Son la resaca del secretismo, la cara que pasa de favor y el demonismo Pero no puntan con sus fugazis que son de alguna pata o de los Illuminati Ellos darían todo por estar en la maga, su frente con espirafobia y así les va Indican pero lo único que les importa es poder morder un pedazo de la tonta Son la loca que controla el sistema, son los desventidos a los que le pide la quema Cuide su espalda, cuide su pueblo, hagan nosotros, hagan eso Última parada para recordarles, tenemos en este canal ya como 12 reacciones al Cuarteto de Nos Si les gustó esta, les van a gustar todas, así es que les invito a que vayan a la playlist del Cuarteto de Nos Y vean las demás, a las otras reacciones Fiesta en lo del Dr. Hermes 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 y si quieren ascender y si quieren llegar y si quieren vivir y si quieren le super y si quieren ver y si quieren llegar y si quieren vivir y si quieren reinar ¡Wow! que final se tuvo esta canción vamos a escucharlo de nuevo wow desde montevideo uruguay ahí estaba el cuarteto de nodos con la fiesta en lo del doctor hermes siempre me hacen gracias estos muchachos como les decía en todas sus letras tienen un significado un pensamiento bien profundo nada más de encontrarlo y a veces son críticas, a veces son críticas sociales a veces son autocríticas, críticas para la otra persona, para esta pero no todo es crítica en la vida todo es aprender a escuchar amigos, ahí estaba el cuarteto de nodos la han pasado fantástico espero que sí yo creo que este es el último de una serie de videos que hice al cuarteto de nodos así es que si este es el primero que usted ve pues váyase al playlist y vea que hay un montón aún más y están buenísimos todos por ahora démele like al video ayúdenos ayúdenos a crecer y que pues más gente conozca este cuarteto de nodos que es increíble